¡Caminantes! ¡Hola caminantes de YouTube! Estamos aquí en un nuevo episodio De dos guerreros En Minecraft con Celopan Hola amigos, hola chicos, hola chicas, hola gente Había su nuevo vídeo en el canal, de esta vez En el canal de Bray, bueno, de dos guerreros Y de ese mismo, 83, bienvenidos ¿Cuánto tiempo, eh? Y es que esta semana Algunos comentarios lo vamos a explicar ahora un poquito Y es que esta semana Tuvimos que grabar el otro fin de semana Todos los vídeos hasta el día Jueves, hasta el jueves De esta semana, es decir, seguramente como Vosotros lo estáis viendo este vídeo el sábado O el domingo Pues hicimos vídeos hasta el jueves Entonces había gente Hice un vídeo explicándome Por si acaso Para que no os preocupaseis Porque había gente Que en el episodio 81 Me dijo Bray No sé si te pasa algo Que se te escucha como Como desanimado Se te escucha mal ¡Qué bien! ¡Vámonos! No puede ser El episodio perfecto, eh Ya decía yo Ya Pues eso Que algunos decíais Bray ¿Qué pasó? Que se te escucha como Como desanimado O algo así Y es que Claro Llevábamos muchos episodios Grabando seguidos Y como sabéis Cuando hablas mucho Tiempo seguido A lo mejor Forzando un poco la voz Se te acaba como Cansando Se te acaba Poniendo la voz Un poco más dura Y era simplemente eso No estaba mal Ni nada por el estilo Hice un vídeo Para explicarlo Porque no quería Que pensaseis Que estaba preocupado Ni nada La verdad es que estoy Pues eso Muy contento Con el canal Y la verdad es que Sigo contentísimo ¡Hop! Sí Y tenemos que Bueno Tenemos que responder Un montón de comentarios Porque claro Un montón Claro, sí Al no estar pendiente De ello Porque logramos seguido Porque hemos estado En exámenes Y tal Pues no hemos podido Dedicarle mucho tiempo Aparte nos habéis Dicho mucha información Sobre los lobitos ¿Qué es lo que Vamos a hacer ahora? Sí, pues Bueno, explícalo tú Grey Sí, como quieras Pues nos dejasteis Un comentario Bastante largo Que yo cuando lo vi Me impresionó Y jostra Estos son los comentarios Que seguramente Nos va a decir Un montón de cosas Y bueno En el episodio anterior Preguntamos El tema sobre los lobos Que nos explicaseis Un poquito Cómo iba el tema De la cola Si era el estado De ánimo La vida Y algunas cositas más Y bueno Nos explicasteis Tres cosas Uno Que los lobos No atacan A los creepers Y de esa manera Nos va a venir muy bien Porque lo que suele pasar Cuando ataca Un mob A otro mob A los creepers Es que acaba Reventando todo Y sería Un fail Que reventar algo aquí Después Otra de las cosas Que nos dijisteis Es que si que es verdad Que la cola Dependiendo si está Más arriba o más abajo Representa su vida Si está abajo Tiene poca vida Y si está arriba Tiene más vida Como veis Este pobrecito El gran timi Ya tiene poca vida O sea que le vamos a dar De comer Y la tercera cosa Es que se le da de comer Con cualquier tipo de carne Puede ser Carne de zombie Carne de chuletas De cerdo O de vaca O cualquier tipo De chuleta de carne Se le puede dar O sea que vamos a darle Carne de zombie Que tenemos un montón Venga yo le voy a dar Fijaos como sube la colita Fijaos Fijaos Vámonos Yo le voy a dar a Pito también Eso es tío Yo también Yo también giro la cabeza Yo también giro la cabeza Le salen corazones Le salen corazones Levántalo Levántalo Y otra cosa también Nos dijisteis Que cuando Ay eso es lo que os iba a decir Ahora mismo Tío que guapo Siéntate Increíble tío Tío es precioso Es más bonito que el gatito Es más bonito que el gatito Vale vale Escuché Arder tío Siéntate Siéntate aquí Que bonito Ahí estamos Que bonito Ala tío Que chulo Eh donde está Hola hola Donde donde Ah mira me sigue Me sigue Increíble tío Siéntate aquí Mira Ah pero ya Uy que bueno Nace con collar Y todo rojo tío A ver Lo pongo u otro Increíble tío Le he puesto uno azul A ver que tal le queda Oye como se llama tío Eh pero azul Después lo vamos a confundir Con el mío tío No pero azul Azul oscuro Ah es otro color Vale 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 Si 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 Como me llamamos tío Yo no te confundo Grandimi Podríamos llamar Es verdad Como me llamamos Tarta de Tarta de manzana Que Tarta de manzana Tarta de manzana Si Pongamos así un nombre de comida O o o O cucurucho Yo que sé un nombre así de comida Cucurucho Cucurucho me gusta Cucurucho me gusta Tarta de manzana Al final me voy a confundir Al decir cucurucho tío Cucurucho es Es una palabra un tanto extraña Si mi abuela le dice Cacirucho Pero bueno Cacirucho tío Vamos Vámonos Cucurucho Cucurucho No te muevas Cucurucho No Cacirucho No me acuerdo de como se dice Cacirucho Cucurucho Cucurucho La verdad es que es raro Dormimos antes de ir a hacer lo siguiente Ok Y tenemos que comentar también cosas del server ¿Quieres que las explique yo Bray? Si si quieres Si si Vale va Pues explico Para quien no lo sepa Estábamos jugando antes con Hamachi O sea Estábamos jugando con Hamachi Pero Estuvimos todo el día de ayer Viernes Intentando Arreglar las goles de Hamachi Porque no podíamos jugar de ninguna manera Estuvimos ¿Cuánto? ¿Dos horas? ¿O más? Bueno no sé No no Mucho más Mucho más Yo te llamé La primera llamada Creo que fue a las 6 y media 6 y 20 Si nos decidimos a las 9 Y nos fuimos a las 9 Si a cenar Y después volvimos a llamar No sabes si 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 Total Estuvimos toda la tarde pendientes de eso Y al final no encontramos solución No sabemos que pasó Era problema tanto mío como el de Bray Al final era de Bray Al final era mío Bueno en cualquier caso Acabó bastante mal Y lo que hemos hecho es hostear un servidor Durante un mes Nos ha valido que 4 dólares o algo así Si Y tampoco es tanto 3 euros y algo Si Si 3 euros y algo Y lo bueno es que ahora podremos hacer También podemos hacer series de mods Y todas esas cosas Porque nos lo permite poner Desde el propio servidor Entonces bueno Se nos abren muchas posibilidades A partir de ahora En cuanto a mapas de aventuras Y cosas de esas Así que bueno ya veremos Pero Lo bueno es que ahora no tendrá Bray y Lack Ni yo tampoco O sea que eso es bueno Bueno Yo la verdad Si os digo Si os digo lo que pensaba Es que bueno Zelo me había comentado alguna vez De Pues eso De pagar un servidor Que no era muy caro Y así pues Iba a ir mucho mejor Porque Al tener un servidor alojado En otro ordenador Lo que está pasando Es que yo No tengo que llevar el servidor Entonces no me consume Nada de memoria El ordenador Y me va mucho más fluido Entonces Pero claro Yo nunca me había pensado eso Porque digo yo Ostras Pero es que Tampoco es como meter 30 euros ahí al mes O Exactamente no sabía Cuanto valía Y cuando me dijo Zelo que valía Pues eso 4 3 euros al mes Claro Pues entre los dos 1,50 euros Eso no es nada Y si podemos Llevar más calidad al canal Pues genial La verdad Pues mejor Si 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 Oye Aquí van los lobos ¿Verdad? Si tenemos que traerlos Tío si si Y bueno Vamos a hacer una cosa aquí Dime Dime Pero Lo que molaría Sería tener muchos lobos Por ahí esparcidos Y después aquí tener unos cuantos Unos cuantos Claro Es que A mi me gustaría tener unos cuantos Por aquí por casa Tío Y verlos normalmente Pues lo que tenemos que hacer Es buscar más Y los que tenemos Yo los dejaría ya en su sitio Y cuando encontremos más Los traemos aquí Vale Perfecto Si si Me parece bien Genial tío Vamos a hacer otra cosa ahora Que comentamos al principio Y es que tenemos que hacernos Un huerto de De carabazas Bueno como veis Solo tenemos 3 Si Yo tengo otras 3 Por ahora Por ahora no podemos hacer gran cosa Pero Esto de aquí que estoy yo abriendo Si Si te parece bien Yo colocaría O sea lo rodearía un poquillo de madera Sabes Por hacer el rodeo Vale Meto Dejo aquí una separación Y meto aquí el agua A ver voy a coger el cubeto No 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 ¿Por qué quieres dejar separación? No sé Para que sea diferente No sé Como quieras Como quieras Vamos Tú como veas Bueno igual tampoco vamos a Vamos a recogerlas en abundancia O sea no Susu Susu A ver Que bien tío Que bien Por fin grabamos Nosotros guerreros Yo la verdad es que tenía unas ganas tío La gente diciéndome Bray No vais a grabar Y yo Ah pero no me lo recuerdes Que tengo una Madre mía Tengo unas ganas de grabar Que llevaba toda la semana sin grabar ni nada Lo malo es que nos han acumulado muchas cosas Y claro Vosotros lo habéis notado Intentamos que no se note Cuando nos pasa algo Pero Como entre estudios Que no funciona esto No funciona lo otro Sí Mira le pondremos Le pondremos agua Alrededor O no le ponemos agua Vale Y si lo sale Vale 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 O sea en realidad creo que no hace falta para que crezcan Pero Puede quedar mejor Sí claro Necesitan agua para crecer Necesitan cuatro de distancia Eh sí Ah sí Claro Hola Es que yo estaba pensando en cuando nacen por ahí Oye y si lo hacemos así O sea Solamente una hilera Que es esta Porque igual tampoco queremos mucho No claro Es que no No nos va a dar para mucho Que es ese Claro Hola Ya me está troleando tío Que no que no Estaba rompiendo tierra Vale te pusiste ahí Ahora es culpa mía Vale vamos a coger agua ahí Creo que lo mejor va a ser Que hagamos un cubículo de agua infinita Eh Que te parece Vale Digo porque O si me pasas tu cubo voy a buscar yo si quieres Toma 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 Yo te doy los cubos No vale yo tengo dos aquí Ah vale vale Pues ya está entonces tío Hambre Ya está Ya está Ya está Si cogelos que si no se van a caer Vale ya los cogiste Sí, 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 sí ¿Qué es esto? ¡Un pato! Sal de aquí, pato ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Estaba en el suelo Vale, pues agua aquí Agua aquí Esto va a quedar súper chulo Puede quedar bien, tío, la verdad Voy a coger este cubo también Voy a comer algo Lo que he comentado antes Porque las calabazas nacen donde no hay ningún agua A lo mejor en una montaña o así Es que yo por eso pensé que no necesitaban agua, tío Bueno, porque son aleatorio O sea, es aleatorio eso O sea, no lo han plantado los de Mojang No sé si me entiende Sí, 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 sí Pero yo creo que sí Sí que necesitan agua, no sé Sí, sí, sí Ahora que lo dijiste Es verdad que O necesitan agua o si no sería raro Si no necesitabas agua sería lo raro Lo que pasa es que yo como lo tengo visto plantado así en Bueno, plantado no Que de repente aparece en montañas Digo, pues no sé A lo mejor No, no, si me has dejado pensando a mí también, ¿eh? Sí, sí, sí A ver, esto queda Vamos, ya queda poco Ya está aquí Ahora esto solo tendría que crecer Y esto, bueno Pues nos va a permitir Poder hacer reproducción de caballos ¿Lo sabías, Bray? Es verdad, sí, sí Con calabazas, tío Con cabalazas Y así ya las hemos invertido aquí Y... Es que tú tienes tres Sí, tengo que ponerla así Pues... Y si hacemos... ¡Hala, tío! Yo no sabía que tú también tenías Sí, 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 sí Las he puesto yo ahora Pues entonces tengo doce, tío Doce semillas No, pero no las habrás puesto las semillas Sí... Para plantar No... No... ¿Por qué? Porque yo quería que apareáramos A titán y a centinela Ah, pero es cuando tengamos más, tío Ahora intentamos plantar lo máximo Para... Para tener más ¿Pero dónde plantamos? No, ahí no puedes plantar Es verdad Ostras, pues hay que hacer otro Pero... No hace falta Da igual ¿Para qué vamos a hacer más? Uy, porque esto es muy... Pobre, tío Esto es muy pobre, tío Es muy pequeño, tío Por lo menos lo hacemos otro al lado Es que si no, ¿qué hacemos con...? No sé Venga, vale, vale Pues aquí Aquí quitamos esto Y vamos a ir quitando la madera Yo voy a buscar una hacha, tío Porque si no me dan... Me dan las dos Sí, claro Yo cuando lo vi Estaba pensando en... En poner las... Las calabazas, tío Pero claro Después... Claro Con semillas te salen... Cuatro semillas de una calabaza Entonces tenía muchas más No me daba cuenta de eso Claro No me daba cuenta de eso Ah, una cosa Lo de los lobos También nos comentaron que... Si estaban... De ese color negro Era porque estaban mojados ¿Mojados? Sí, mojados No, no sabía, tío ¿Qué tenía que coger, tío? ¿Para qué he venido yo aquí? Por madera, puede ser No, por un hacha Anda, que si me tuviera que fiar de ti, Brave No sé, tío Yo vi que necesitábamos madera Y digo, pues no sé Iría por madera No, no, no Fui a por el hacha, tío Que si no te daba medio año A ver, esto lo quitamos ya Tío Vamos a poner por aquí Un... Había yo Vamos a ver esto ¿Y madera tienes de roble? Sí Vale, vale Perfecto, tío Perfecto Uno aquí Y tres por aquí Vamos a poner por aquí Ah, bueno Tenemos que decir algo también Que nos preguntasteis en un comentario Y me resultó curioso Porque vos trabamos Es verdad Nunca había comentado esto, ¿no? Y bueno Nos preguntasteis que Antes de Antes de llamarnos Pues por ejemplo Braver9 Y Celopan Que si teníamos pensado algo O si... O que teníamos pensado ponernos así Y la verdad es que Yo exactamente Fue el primer nombre que pensé Pero sí que me costó Bastante tiempo El decir Pues voy a llamarme Braver9 O sea No sabía que ponerme Estuve Creo que fueron durante Dos o tres días Con distintos nombres Y más o menos Iba adaptándolos Y diciendo Pues a la larga Me gustaría este nombre O quedaría bien y tal Y la verdad es que Me costó Me costó lo suyo La verdad Siempre me cuesta Decidirme con un Nombre, tío Pero ya Lo hemos hecho mal, ¿eh? Eh... ¿Sí? Sí, es dos de distancia Hay dos de distancia Por el lado Vale, vale, vale Sí, 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 sí Ya decía yo Ya decía yo Que lo habíamos hecho Remasado rápido Ya está, ya está Se pone todo esto bien Pues yo me iba a llamar Yo pensé varios nombres Cuando me quise cambiar de canal Y yo pensaba Un nombre así gracioso Y el primero que vino a la cabeza Fue David el Gnomo ¿David? David el Gnomo Y mi canal se iba a llamar David el Gnomo Pero al final No me acabo de convencer Eso dije a mis amigos Y se rieron de mí demasiado Y dije, bueno Pues si esos te rían Imagínate a la otra gente Al lado, tío Y bueno Cero para tampoco Es que sea muy normal Pero bueno Ahí está ¡Qué bonito! ¿Y esta calabaza Cómo nació tan pronto? Porque le puse Polvo de hueso Polvo de hueso Pues vamos a buscar un poco Y le echamos a todas Bray, pero qué tal Si haces el agua O sea Es verdad que tengo yo los cubos Claro, claro O sea Si quieres no, eh Pero Bueno, también Decir Que sois un poquito Un poquito troll Solo un poquito Solo tanto como Celopan ¿Yo? Ya, ya, ya Ya me saco Sois algunos un poquito troll Porque había por Por Twitter Empecé a leer cosas Y por comentarios Que decían Celopan, trolea a Bray De esta manera Entre paréntesis Bray Es broma, eh Es broma ¿Cómo que me cachis? Y yo diciendo Venga ya, tío Incluso lo decían En mis vídeos Y yo Madre mía, tío Vamos, vamos, vamos Oh, qué bonito Cuántos patitos Bueno, os voy a buscar Un poco de polvo Hueso Hueso de polvo Polvo de hueso Vamos Yo estoy apareando patitos Ahí estamos Es que Bray Somos todos Hola, pero tenemos Un montón, tío Somos todos unos trolls Bueno, tú eres Tú eres el rey De los trolls Eres como el El que manda En los trolls ¿Sabes? Pero si no hago nada No Con lo malo que es Bray conmigo Bray mató a Peto Venga ya Mira, Peto La gente lo decía En los comentarios Es verdad Eso me acabo de acordar Ahora Que decían En comentarios Que Peto se había muerto En un momento Cuando estábamos durmiendo Que yo digo Oh, mira Hacen ruido Es que se estaba muriendo Sí, tío Y había un montón De comentarios Que lo decían Entre eso Y mi comentario Final Que Que cogí Al final del vídeo Vi Es que me hace Hasta gracia, tío Al final del vídeo Cogí Y dije Que Bueno Vi huevos En un baúl Y dije Pero ¿Qué de huevos tenemos? Y vale Ya digo yo Vale La gente ya va a empezar A pensar mal De esto Porque Porque vamos Mis frases Como para no pensar mal Claro, claro Es que tú también Y yo riéndome, tío Leyendo los comentarios Y la gente Bray Con que tenéis huevos Ja, 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 ja Y yo partiéndome, tío Vale Esto va por aquí Tío, qué bonito se ve Desde aquí el templo Del suscriptor Se ve muy chulo No sé, se ve como Como el olimpo Se ve chulo Por cierto Ahora que me acuerdo Como veis Ahora mismo vemos El templo del suscriptor Y lo podemos ver Vemos a la casa de la jungla Desde aquí Y la podemos ver Y es que ya me instalé Como os dije El java de 64 bits Para poder poner La renderización en larga Y que vieses el vídeo Mucho mejor Se ve con Con más calidad Y así a las lejanías Como veis La casa del árbol Antes Desde la casa de sandías Ni siquiera la podía ver Me tenía que acercar Y ahora Desde aquí Como veis Al tener la renderización En larga Se ve mucho Mucho mejor Vale la pena Si tengo algún fallo Cualquier cosa Intentaré solucionarlo Pero tenemos que poner Tenemos que poner la renderización En larga Para que disfruten más Para que se vea todo Perfecto Y bonito Para que disfruten Mis cabinantes Que disfruten De mis vídeos Está bien Porque así Podéis Podéis verlo mejor Y tiene más calidad A la hora de Pues de subirse el vídeo Y de grabarlo Y demás O sea que esto está muy bien Oye ¿Quieres saber una cosa buena Del servidor? Que creo que No sé si es verdad Pero bueno Si no me lo invento Dime Dime Creo Creo Que al estar hosteado El tema de los zombies O sea no sé cómo decirte O sea si nosotros por ejemplo Estamos lejos Sí Seguirán cayendo zombies En la trampa Porque el servidor Sigue Teniendo presente Bueno no sé Yo que sé Yo creo que Sí Que No sé Que cuando por ejemplo Estemos en otro punto Puede que aparezcan cosas en otro No hace falta que vayamos Hasta ese punto Pero no sé si eso es verdad O me lo estoy inventando ahora mismo Que sí Entonces no lo sé Yo espero Celos Sabes que ya tengo dos cabalazas Cabalazas Démosle a la titania Celestina ¿Celestina? Hola chaval Dios mío Celestina La Celestina Yo creo que Que el libro ese te dejó Sí me dejó un poco Para allá Un poquito más Vamos cabalazitas Cabalazitas Se llama Dulcinea Ahora coño Se llama Dulcinea ¿No? Sí Dulcinea Pero cuál era Dulcinea ¡Ah! ¡Hala tú Bray! Me va bien el caballo y todo Claro es que es lo que te iba a decir ahora mismo Que ahora el no estar en mi servidor Que te tiene que ir bien Y a mí también Me va bien Me va bien Mira vamos a Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a darnos una vuelta con ellos Sí hace mucho Primero vamos a reproducirlos Va Vale va Aquí tenemos a Dulcinea Que es bueno Yo pensaba que Dulcinea era un chico Pero bueno Va a ser una chica Vale va Va abajo Vale pues Vamos Tú Hola que me monté Para 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 Eh como se lo tengo que dar entonces tío ¿Era manzana dorada o O como era tío? ¿No eran cabalazas? Hola Espera espera Pues ahora estoy entrando Eh No Estaba probando cosas Pero no No Mala idea Mala idea Mostramos No puede ser La alarma del móvil La alarma del móvil No No tío No puede ser Tío No puede ser Tío Y yo me pretendía levantar a esta hora Oiste Madre mía tío Para 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 Mimo Equivocación Esto no tendrá No creo que tenga copyright ¿No? Hombre Bray por favor tío Madre tío A mí ya me da un miedo Ya me da un miedo Que no es normal No se reproducen Hola chaval Vaya 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 Mira esto Ven 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 aquí Voy 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 Ey mi caballo Aquí Oh tío Madre mía No 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 Ken creeper Ostras Espera 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 Oye ¿Y tu caballo? Tú fíjate No 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 Está allí No cuidado cuidado Es lo que te iba a decir Es lo que te iba a decir tío Que se cayó en ese agujero tío Que curioso Vale se va Vale Bray no se reproducen con cabalazas Se reproducen con manzanas doradas Que yo ya tengo Se las doy Es verdad tío Si ya reproducimos una vez Me parece No Nunca lo hicimos en esta serie aún No Venga Les damos Ah espera Con calabazas Era con el mod ¿No? Ah Si Si porque me Recuerdo como lo dijeron a mi en la serie de mods También Es verdad tío Es verdad Era con el mod Les damos Toma te doy a ti una manzana Y se la da a la mitad Y se la da a la mitad Y se la da a la dulcinea Ahí la tienes A ver Espera Dulcinea está aquí ¿Cuál? 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 Es que ahora como tenemos la misma armadura Ya no sé tío El de la izquierda es el tuyo Vale vale Perfecto Vale tío Pues que no nos dejan tío Venga va Vale pues entonces En 3 2 1 Vamos Hola chaval Que chulo tío Que patitas Que patitas Hola Se revela Se revela Se revela Que bueno tío Que chulo Que bonito tío Pues mira Vamos a despedir el episodio encima de nuestros colegis Vale Ahí me subió al tuyo Vale Te iba a decir ese Vale pues chicos y chicas Como veis Ahora el problema Que teníamos antes con los caballos Ya no Ya Ya se arregló Y era que a mi los caballos me iban bien Como a veces nos decíais Celopan Brave ¿Por qué no vais a dar una vuelta en caballos? Y es que nosotros cuando estaba en mi server Debía ser porque no tenía una buena conexión Que Celopan le iba fatal fatal el caballo O sea No podía casi ni andar Iba con mucho lag Y ahora como veis Ya vamos a poder andar Porque al estar alojado en otro servidor A los dos nos va bastante bien Otra vez La siguiente alarma del otro móvil tío ¿Se escuchó? No Se te escuchó a ti gritar Vale menos mal tío Porque esa canción si que tiene copyright Que es la de Vale da igual Menos mal tío Menos mal Vaya día ¿Era Abraham Mateo o Camela? No Era Kid Cudi creo Con David Guetta Una canción así Ah vale 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 Y Y es verdad que Antes con el tema del lag No íbamos casi nunca a andar Y lo echaba de menos Porque andar en caballo Lo metieron en la nueva versión Y la verdad es que va rapidísimo Y salta un montón Si si es una chetada eh Esto La verdad es que mola Y bueno chicos chicas Vamos a despedir por aquí el episodio de hoy Vamos a ponernos así en F5 Y ya sabéis Si os gustó el episodio Os lo pasasteis bien Y fuimos capaces de sacaros una pequeña sonrisa Like y favoritos Que ayuda mucho ¿No? Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños trolls Yuhuu Adiós Ala tú menudos saltos tío Salta un montón